Han pasado varias horas desde que Kakashi disolvió el equipo 7 y salió del hospital. Al salir se dio cuenta de que no tenía la menor idea de qué iba a hacer a continuación. Realmente no había pensado las cosas cuando decidió terminar sus días como sensei de sus tres alumnos. Fue una acción espontánea precipitada por lo que había presenciado y oído mientras observaban a las otras personas que estaban con él en el hospital. En circunstancias normales Kakashi normalmente consultaría con el ocaje en busca de consejo pero al frotarse la mandíbula recientemente reparada sabía que en ese momento una conversación con Lady Tsunade era imposible hasta que ella se calmara. Kakashi no se arrepintió de lo que había hecho pero darse cuenta de que no tenía ningún plan para después lo molestó mucho. Otro movimiento brillante de mi parte, refunfuñó Kakashi mientras caminaba por la calle, ajeno a todo el mundo excepto a sus propios pensamientos. Después de caminar por las calles de Konoha aparentemente una eternidad, Kakashi se encontró en la parte más sórdida de la aldea, afuera de una barra de saque muy sombría y siniestra. Bueno, me vendrían bien una copa o varias en este momento, y por el estado de ánimo en el que estoy, este lugar es perfecto para encargarme de esa tarea. Reflexionó Kakashi mientras entraba al establecimiento. A altas horas de la noche, un trago se convirtió en dos, luego dos tragos se convirtieron en cuatro, y así hasta bien entrada la noche. Pronto se volvió inútil medir el consumo de saque de Kakashi por vaso, era mejor contar las botellas vacías, que para entonces eran numerosas. Mientras la visión borrosa de Kakashi escaneaba sus alrededores, observó que antro era este lugar. Lo que probablemente explicaba su falta de clientes. El bar estaba oscuro y húmedo y estar bastante vacío coincidía exactamente con el estado mental actual de Kakashi. El saque era de calidad y potencia cuestionables, pero si se bebía lo suficiente, hacía el trabajo, por lo que uno podía pasar por alto sus deficiencias. Kakashi se rió para sí mismo cuando pensó en esto. En lo que a él concernía, cuando se trataba de los Hounin de la aldea de la hoja, era saque lo que estaba bebiendo. Estaba bastante divertido con su analogía de los dos, cuando las puertas del bar se abrieron de golpe y cuatro Chunin ya ebrios entraron tropezando. Kakashi no reconoció a ninguno de ellos, lo que no lo sorprendió. Una mirada rápida a estos cuatro e incluso un novato reconocería su total falta de talento para ser shinobi de calidad. Supuso que probablemente eran algunos de los más débiles que Henin la aldea de la hoja había promovido rápidamente después de que el demonio Kyuubi diezmara a tantos Chunin y Hounin hace 14 años. El tercero Kage había necesitado reponer las filas de la aldea rápidamente antes de que una nación rival pudiera atacar en su estado debilitado. Entonces, en ese momento las restricciones para asistir y graduarse de la academia shinobi se habían reducido temporalmente hasta que recuperaran su fuerza y su número. Otra decisión que pensó que probablemente el tercero Kage lamentaba, pero Sarutobi no tenía otra opción en ese momento. La puerta se abrió una vez más y el obvio líder de este variopinto grupo de Chunin entró pavoreándose. Sin embargo, Kakashi si lo reconoció y esperaba pasar desapercibido para él. No por miedo, sino que Kakashi quería evitar cualquier posible confrontación. Como verás, el Chunin borracho que acababa de entrar para reunirse con sus amigos no era otro que Taro Haruno, el padre de Sakura. Desafortunadamente, el destino no sería amable con Kakashi esta noche ya que Taro lo vio en la esquina, agarró una botella del pobre Sake de este bar y se acercó a él. Mientras Taro se acercaba, pensó Kakashi. Esto va a terminar mal, no hay duda. Kawashi, dijo Taro arrastrando las palabras. Taro, dijo Kakashi con voz monótona. Es una sorpresa, nunca te había visto aquí antes. Dijo Taro mientras golpeaba la botella de Sake sobre la mesa y torpemente agarraba una silla para sentarse sin esperar una invitación. No Taro, esta es mi primera vez aquí, ¿eres un cliente habitual de este lugar? Preguntó Kakashi. Lo sabes, es uno de los pocos lugares donde esa perra molesta que tengo por esposa no me localizará. Taro escupió mientras se llevaba la botella a la boca para beber con avidez, sin molestarse en coger una taza y derramando una gran cantidad por su barbilla mientras bebía. Por supuesto, de todos los lugares para elegir, elegí venir aquí. Sigo tomando grandes decisiones. Kakashi pensó sarcásticamente mientras veía a Taro terminar la botella y gritar y al posadero pedir otra, no se dio cuenta de la figura encapuchada afuera mirándolos a través de una pequeña ventana en la puerta. El posadero rápidamente trajo otra botella como lo había hecho toda la noche. Nunca antes había visto a un Hounin en su establecimiento y ciertamente ninguno con la reputación de Kakashi. Ciertamente no quería ponerse del lado malo de ningún Hounin, mucho menos de uno de la estatura de Kakashi. Cuando Taro abrió la botella y estaba a punto de beber, hizo una pausa y le tendió la botella a Kakashi. Kakashi se dio cuenta de que Taro no debía haber sabido lo que había sucedido hoy. Quizás podría superar esto sin ningún problema. Kakashi simplemente levantó su taza todavía llena de sake y cortésmente declinó. Incluso el sake malo debe beberse adecuadamente y no directamente de la botella, como un pícaro común y corriente. Taro simplemente se encogió de hombros y comenzó a beber nuevamente directamente de la botella como antes. Dejó la botella y ceceando mal en broma le dijo a Kakashi. Parece que lo has estado haciendo bastante bien esta noche, Kawashi, espero que no interfiera con tu entrenamiento de mi chica culona Sakura o de Sasaki. A ella realmente le gusta, y sería genial si esos dos se casaran. Me encantaría para conectar a mi clan con ellos. Cualquier cosa que puedas hacer para ayudar con eso, apreciaría a Kawashi, me refiero a Sakura y Sasaki, esos niños War, no como ese pequeño monstruo de su equipo. Con una voz severa ahora llena de ira creciente, Kakashi le preguntó a Taro. ¿A quién refieres Taro? ¿Conoces a Kawashi, ese niño Nanuto? Te diré algo, Kawashi, deberías hacerle un favor a la aldea y sacar a ese niño. Ya sabes, haz que parezca un accidente durante el entrenamiento. ¿Esa pequeña mierda merece, no? Mientras Taro comenzaba a reír y beber de la botella nuevamente. Kakashi, borracho, supo en ese momento que Taro estaba a punto de pasar una noche realmente mala. Se levantó lentamente de la mesa, se inclinó hacia Taro y le susurró. En primer lugar, Taro, no debes preocuparte de que mi forma de beber interfiera con el entrenamiento de Sakura o Sasuke. Verás que Sasuke traicionó a la aldea Hoja y ahora está con Orochimaru, así que no planearía una boda pronto. En segundo lugar, tu hija es como su madre, una pequeña perra mimada y mocosa, a quien me niego a entrenar más, así que hoy renuncié como su sensei. Y en tercer lugar, Taro, y esto es muy importante que lo recuerdes, si alguna vez te oigo hablar así de Naruto. Si intentas hacerle daño de alguna manera en el futuro, te mataré. Y con eso, Kakashi, usando algo de Taijutsu que había aprendido hacía mucho tiempo de Gai, le dio un revés a Taro en la cara y lo hizo estrellarse contra la pared del fondo. Los otros cuatro chunin vieron lo que había sucedido y corrieron a ver a Taro, quien estaba bastante inconsciente y sangrando por la boca. Se volvieron enojados hacia Kakashi y el más grande en el frente dijo arrastrando las palabras. Vas a pagar por eso, señor alto y poderoso ninja. El posadero detrás de la barra le suplicó al chunin que no peleara dentro de su casa, pero inmediatamente fue golpeado por uno de ellos y le dijo que se callara si sabía lo que era bueno para él. Entonces los cuatro atacaron a Kakashi con sed de sangre en sus ojos y cuna y en sus manos. La pelea, si así se quiere llamar, duró unos 30 segundos. En ese breve periodo de tiempo, un Kakashi borracho dejando que su ira se apoderara de él, había dejado a los cuatro en el suelo gritando de agonía mientras cada uno se agarraba a una parte del cuerpo con evidente dolor. Kakashi ni siquiera se había molestado en usar su ojo sharigan, ya que estos oponentes estaban por debajo de él en todos los sentidos. Simplemente usando la velocidad y el taijutsu que había aprendido de Gai, paralizó a cada uno de una manera diferente, asegurándose de que nunca más volverían a ser Shinobi Chunin de la aldea Leav. Un Kakashi sobrio habría tardado la mitad de ese tiempo en completar la pelea y los habría dejado razonablemente intactos. Sin embargo, estos cuatro tontos habían elegido luchar contra un Kakashi borracho. Y con Kakashi en este estado, la cualidad de la misericordia había abandonado su ser en el momento en que Taro dijo lo que hizo sobre Naruto. Luego, Kakashi caminó silenciosamente hacia la barra donde el posadero temblaba de miedo mientras se acercaba. Cuando Kakashi llegó allí, sacó su billetera y dijo. Lamento los daños, buen portero, esto debería cubrirlos y si no es así, estoy seguro de que mis amigos de allí compensarán la diferencia. Kakashi luego se giró y salió del bar a trompicones hacia la fresca noche de Konoha. Sin embargo, debido al estado de ebriedad de Kakashi, no pudo sentir una figura escondida en las sombras fuera del bar, esperando a que saliera. Se dio cuenta de que algo andaba mal cuando sintió un dolor agudo en el cuello y levantó la mano para sacar un dardo. Se quedó mirando el dardo por un momento hasta que fue abrumado por una sensación de aturdimiento y cayó de rodillas sin tener más fuerzas para soportar su peso. Levantó la vista para ver la figura salir de las sombras y caminar hacia él. Reconoció a este Chunin y se dio cuenta de que cualquier droga que ella le hubiera inyectado, lo había dejado en mal estado para defenderse. Esto era un problema y Kakashi lo sabía, porque la Chunin que avanzaba hacia él con una mirada asesina en sus ojos era Ishi Aruno, la madre de Sakura. Esto es muy malo, pensó Kakashi mientras Ishi Aruno se acercaba cada vez más a él. Luchó con todas sus fuerzas para levantar los brazos en posición defensiva, pero fue en vano. Simplemente colgaban a su lado, siendo inútiles para él. Cualquier droga o veneno que ella le hubiera inyectado estaba haciendo un buen trabajo al incapacitarlo por completo. Como si le llera su mente, Ishi finalmente habló con una voz llena de odio y bilis. No debes preocuparte, bastardo, no fue veneno lo que te di, aunque me sentí muy tentado después de lo que le hiciste a mi hija hoy. Pero ya has visto lo patético y miserable que es su padre, así que no puedo matarte tanto como me gustaría, y hacer que el escuadrón negro Ambu me persiga hasta los confines de la tierra. No puedo darme el lujo de morir y dejar que ese idiota cría a mi Sakura, pero eso no significa. Quiero decir que todavía no puedo castigarte por lo que has hecho, Kakashi. No le he hecho nada a tu hija más que renunciar como su sensei, dijo Kakashi desafiante. Mentiroso. Ishi gritó mientras golpeaba a Kakashi en la cara con el extremo romo de un kunai que sostenía, rasgando su máscara y provocando que se formara un corte y un poco de sangre en la boca de Kakashi. Flashback ese mismo día, Sakura estaba destrozada emocionalmente mientras veía a su antiguo sensei salir por las puertas del hospital. No sabía qué hacer o pensar. Su Sasuke-kun es un traidor, Naruto casi lo mata. Y ahora su sensei, tan disgustado con ella que renunció como su maestro. Sakura levantó la vista con lágrimas en los ojos buscando respuestas de sus amigos en la habitación. A cambio, todo lo que recibió fueron visiones heladas de ira o lástima dirigidas hacia ella. Lentamente, las personas en la sala comenzaron a salir por varias salidas. Mientras Ino pasaba, Sakura la llamó. Ino hizo una pausa y luego se giró para mirarla y dijo sarcásticamente. Vete a casa Sakura, no eres de utilidad para nadie en este momento. Oh, sí, por cierto, Sakura, tú ganas. Sasuke es todo tuyo ahora. No saldría con esa escoria asesina si me pagaras. Pero mirándote ahora puedo ver que ustedes dos son la pareja perfecta. Luego, Ino se dio vuelta y salió de la habitación con Sakura llorando todavía en el suelo. Lentamente, Sakura se levantó del suelo y miró alrededor de la habitación vacía. Se dio cuenta de que Ino tenía razón en cierto sentido. Nadie la quería cerca y ella no era de utilidad en ese momento. Todo lo que pudo hacer fue irse a casa y lo hizo lo más rápido que pudo con lágrimas, corriendo por su rostro durante todo el camino. Al llegar a su casa, se desplomó, el peso de los acontecimientos del día aplastó su espíritu. Cuando Isiaruno regresó más tarde ese día, encontró a su hija en un rincón oscuro de su casa llorando en silencio. Después de mucho esfuerzo por descubrir qué le había pasado a su preciosa princesita para llevarla a tal estado, finalmente, Sakura se derrumbó y le contó a su madre lo que había sucedido ese mismo día. ¿Volver al presente cómo te sientes, hijo de puta? Se burló Isi mirando a Kakashi y viendo que la sangre comenzaba a salir de su boca. Bueno, no es tan doloroso como tener que escuchar esa voz chillona tuya, perra, afirmó Kakashi con calma mientras levantaba la vista y escupía un poco de sangre en la cara de Isi. Isi dio un paso atrás horrorizado por lo que acaba de suceder. Ella se limpió furiosamente la sangre de la cara y luego pateó a Kakashi en las costillas en represalia. Estaba a punto de golpearlo de nuevo cuando escuchó un ruido en la calle que la sobresaltó. Se dio cuenta de que no podía seguir golpeando a Kakashi al aire libre sin que algún espectador lo presenciara. Afortunadamente, ella tenía el plan perfecto para ocultar lo que estaba pasando a todos. Alejándose de Kakashi, comenzó una serie de movimientos con las manos para activar un genjutsu, como era su especialidad. Antes de completar la activación, maldijo brutalmente a Kakashi. Creo que necesitamos un poco más de privacidad, pedazo de mierda. Este genjutsu consumirá todo mi chakra, pero aún no he terminado contigo. Te haré pagar por abocetear a mi bebé y despedir a su equipo. Como su maestro. ¿Por qué Kakashi? Todo por ese demonio mocoso Naruto, que debería haber sido sacrificado el día que nació. No es nada comparado con mi ángel. Antes de que termine contigo, Kakashi, te haré desear estar muerto. Y con eso terminó la última señal con la mano y dijo. Goku angyou no jutsu técnica del portador de la oscuridad. Después de eso, Kakashi e Ichi fueron envueltos por una ilusión de oscuridad dentro de un radio de 5 metros a su alrededor. Kakashi no podía ver, pero escuchó a Ichi desplomarse en el suelo. Kakashi no pudo evitar quedar impresionado con este genjutsu. Tenía la capacidad de crear oscuridad total. Solo el usuario es capaz de ver a través de la oscuridad, lo que la convierte en la ilusión perfecta y el momento perfecto para atacar. Esta era una técnica de alto nivel, desarrollada por los dos primeros okage, aunque la suya tenía un alcance mucho mayor. Para que Ichi lograra esto, Kakashi estaba comenzando a comprender de dónde obtuvo Sakura su fuerza y control de genjutsu. Si Kakashi pudiera hacer funcionar sus brazos, podría usar su sharigan para combatir esto. Sin embargo, aunque algo de sensación comenzaba a regresar a sus extremidades, todavía no podía levantar los brazos para levantar su yate y exponer el ojo de sharigan. Frustrado, escuchó a Ichi comenzar a moverse y levantarse del suelo. Debió haberse desmayado por un corto tiempo, no estaba mintiendo, probablemente agotó todo el chakra que tenía para esta técnica. Kakashi se resignó al hecho de que, si bien no tenía que preocuparse por más ataques genjutsu o ninjutsu de ella. Probablemente iba a recibir una desagradable paliza de taijutsu, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ichi se puso de pie lentamente, lo había hecho, en realidad se había quitado este genjutsu, pensó para sí misma. Sabía que sólo podía mantener esto por unos minutos, pero eso sería tiempo suficiente para darle a Kakashi un mundo de dolor. Le dijo riendo a Kakashi a través de la oscuridad. ¿Estás listo Kakashi? Porque lo estoy y voy a disfrutar esto. Mientras Ichi se acercaba, Kakashi se preparó para lo que vendría cuando una voz sonó sorprendiéndolos a ambos. Hubakusatsu jutsu técnica de unión de árboles, de repente, Ichi se encontró incapaz de moverse y miró hacia abajo para ver un árbol creciendo bajo sus pies, con sus raíces y ramas atadas a él. La voz sonó por segunda vez y dijo. Kaino jutsu técnica de disipación o liberación, y con eso, el jutsu de oscuridad comenzó a disiparse y Kakashi se encontró mirando a Ichi levantado del suelo y atado a un árbol. Ichi estaba tratando de gritar pero una rama le cubría la boca impidiéndolo. Frente a Ichi estaba la señora genjutsu de la aldea Oha, Wu y Kurenai ella no parecía feliz. Ichi reconoció a la maestra genjutsu y sus ojos se agrandaron por la sorpresa y el miedo. La mirada fría que Kurenai estaba dirigiendo hacia ella envió un escalofrío por todo su cuerpo. Incluso si tuviera todo mi chakra y estuviera en plena fuerza, no tendría ninguna posibilidad contra ella, pensó Ichi para sí misma y comenzó a llorar de derrota. Kurenai por su parte continuó mirando fijamente a su oponente derrotado. En circunstancias normales, cuando usaba la técnica jubakusatsu contra un enemigo, Kurenai aparecía desde el interior del árbol y apuñalaba a su objetivo con un kunai. Sin embargo, al mirar a Ichi llorando como una niña pequeña, Kurenai sintió un poco de lástima por ella. Viviría, pero Kurenai decidió que necesitaba ser castigada por sus transgresiones. Comenzando otra serie de señales con las manos y activación de voz, Kurenai gritó. Narakumi no jutsu. Técnica de visualización del infierno, Kakashi reconoció las señales de las manos y cerró los ojos con fuerza ante la activación de voz de este jutsu. Este era un ingenjutsu castigador que él mismo había aprendido de Uminoiruka hace mucho tiempo. Causó que el objetivo tuviera una visión horrible, en el caso de Ichi se vio a sí misma siendo conducida a la horca y vio a Taro entre la multitud sonriendo con una botella de sake en la mano brindando por su esposa que pronto moriría. También vio a su hija Sakura vestida como una puta siendo llevada por tres viejos repugnantes. Ichi comenzó a gritar cuando le colocaron la cuerda alrededor del cuello y la trampilla debajo de sus pies cedió y luego todo se volvió negro. Cuando Kakashi abrió lentamente los ojos, fue recibido con la visión de Ichi inconsciente, su cuerpo temblando en la calle y Kurenai mirándola con desprecio. Kurenai luego se dio vuelta y caminó hacia Kakashi. Cuando llegó allí, miró a Kakashi de rodillas con los brazos colgando inútilmente a los costados, luciendo completamente indefenso y no pudo evitar soltar una pequeña risa. ¿Qué es tan gracioso? Kakashi preguntó obviamente molesto por esto. Lo siento, Kakashi, dijo Kurenai con una risita. Simplemente me parece divertido que uno de los Hounin de élite de la aldea haya sido derrotado tan fácilmente por un simple Chunin. Tal vez deberías preguntarle a Gai si estaría dispuesto a darte algo de entrenamiento adicional para mejorar tus habilidades. Kurenai dijo esto y comenzó a reírse nuevamente de toda la situación. Muy gracioso, Kurenai, dijo Kakashi, la irritación en su voz era bastante pronunciada, especialmente después de la última declaración de Kurenai. Hubo otros factores involucrados en mi situación actual. Y además, este no ha sido uno de mis mejores días. Dijo Kakashi tratando de reunir cualquier tipo de defensa para su situación. Estoy segura de que los hubo, y no, no es así, dijo Kurenai todavía riéndose ligeramente mientras se arrodillaba para comprobar el estado de Kakashi. En ese momento, tres Sambu Blakov llegaron a la escena. El capitán principal comenzó a hablar y dijo. Ataque Kakashi señor, Lady Tsunade ha solicitado su presencia en su oficina mañana por la mañana a las 10 am, ¿lo cumplirá? Sí capitán, informe al ocaje que estaré allí, dijo Kakashi con cansancio. Gracias señor, puedo preguntar qué está pasando aquí. Dijo el capitán mientras miraba el cuerpo tembloroso de Isiaruno. Un asunto privado señores que ya fue tratado dijo Kakashi con autoridad. Muy bien señor, tuvimos suerte de encontrarnos con usted. Nos enviaron a verificar un informe de cinco Chunin que causaron problemas aquí en el distrito inferior, dijo el capitán. Sí, capitán, muy afortunado. Los cinco Chunin de los que habla están dentro de ese bar al otro lado de la calle. También se han ocupado de ellos, pero puede llevárselos cuando lo desee, no irán a ninguna parte por un tiempo. Dijo Kakashi sin rodeos. Sí señor, nos encargaremos del asunto desde aquí. ¿Hay algo más que podamos hacer para ayudarle? Pregunta cortésmente el capitán. No capitán, gracias por su ayuda, yo tengo todo lo demás manejado. Declaró Kurenai. Como desees. Dijo el capitán inclinándose ante los dos Hounin antes de que él y su escuadrón cruzaran la calle para entrar a la barra de saque. ¿Tienes todo lo demás controlado? Pregunta Kakashi, mientras levanta una ceja mientras lo dice. La respuesta de Kurenai fue golpear la nuca de Kakashi y dijo. Cállate Kakashi, a menos que quieras que todo el pueblo sepa que un Chunin te pateó el trasero nada menos. Punto tomado, afirma Kakashi mientras lucha por ponerse de pie. Kurenai se agacha para ayudarlo a ponerse de pie y pregunta con voz preocupada. ¿Puedes mover a Kakashi? No muy bien, la droga con la que me golpeó y si está empezando a perder su efecto. Pero aún pasará un tiempo antes de que pueda moverme libremente por mi cuenta. Además, todo el saque que he tomado tampoco ayuda. Dice Kakashi abatido. Bueno, vamos, apóyate en mí. Mi apartamento está a un par de millas de aquí. Puedes descansar y recuperar fuerzas, además de estar sobrio allí arriba, antes de tu reunión con el ocaje mañana. Kurenai dice con determinación en su voz. No lo sé Kurenai, ¿qué dirán o pensarán tus vecinos al traerme a tu casa a una hora tan tardía? Pregunta Kakashi. Mis vecinos y yo somos personas privadas que se ocupan de sus propios asuntos. No debes preocuparte por mi reputación, Kakashi, responde Kurenai. No entiendes a Kurenai, no es tu reputación lo que me preocupa sino la mía, dice Kakashi en broma. La respuesta de Kurenai por segunda vez esta noche fue darle a Kakashi una sonora bofetada en la nuca nuevamente y dice. Otro comentario como ese, y lo que sea que Isi hubiera planeado hacerte no es nada comparado con lo que yo haré, ¿lo entiendes? Sí, señora, dice Kakashi tan arrepentido como puede, mientras comienzan a caminar lentamente hacia la casa de Kurenai. Un poco menos de una hora después, Kurenai llegó a su apartamento con Kakashi a cuestas apoyándose en ella en busca de apoyo. Mientras abría la puerta y traía a Kakashi, él inspeccionó la decoración de la casa de Kurenai. Kurenai era una persona muy reservada y Kakashi se dio cuenta de que probablemente era una de las pocas personas en todo el pueblo que alguna vez había visto el interior de su apartamento. Kakashi quedó gratamente sorprendido por lo que vio, era simple pero elegante y se mezclaban para crear una atmósfera muy pacífica. La sala de estar de la derecha consistía en un simple futón con dos baúles de madera tallada a los lados, que funcionaban como mesas y como piezas de almacenamiento. Una alfombra oriental decorada con flores y detalles dorados cubría la mayor parte del suelo. En una esquina de la habitación había una sencilla mesa auxiliar con una bandeja de mosaico, sobre la cual había un hermoso juego de té de porcelana y una botella de shochu junto con algunos vasos. En otro rincón había una chimenea pequeña pero funcional, con una alfombra y almohadas de aspecto simple pero cómodo frente a ella. Junto a la chimenea había una pequeña estantería de madera que contenía varios libros. Kakashi echó un vistazo rápido, pero no vio ningún libro con la encuadernación colorida indicativa de su lectura favorita, la serie Icha Icha Paravise. Qué lástima, pensó Kakashi para sí mismo. No puedo hablar de novelas con ella, supongo. La pieza central de toda la habitación tenían que ser las puertas de vidrio con marcos de madera y cortinas de bambú echadas a un lado, que conducían a un balcón que tenía una vista magnífica de Konoha y especialmente de la montaña Okage. A la izquierda del apartamento había una cocina tradicional con una pequeña estufa kamodo de arcilla encima de la cual colgaban algunas ollas y sartenes. Al lado había una mesa y una silla. Los gabinetes, el mostrador y los contenedores de almacenamiento de alimentos completaron el área pequeña. Entre las dos habitaciones había un pasillo que Kakashi supuso conducía al baño y al dormitorio de la casa de Kurenai. Kakashi todavía estaba viendo su entorno cuando la voz de Kurenai interrumpió sus pensamientos. Está bien Kakashi, vamos a arreglarte mientras comenzaba a guiarlo por el pasillo. Al entrar al dormitorio, Kakashi de repente comenzó a sentirse nervioso. No sabía por qué, era un dormitorio de aspecto estándar. La cama tenía un diseño sencillo y constaba de una estructura de madera con patas acampanadas y un dosel de bambú. Encima del marco había un colchón y almohadas. A un lado había una pequeña mesa con un bonsai cuidadosamente podado. Una pieza de caligrafía japonesa hecha a mano colgaba de la pared. En la esquina al lado de la puerta del baño había una mampara shohi de la que colgaba un kimono muy atractivo. El corazón de Kakashi comenzó a latir un poco más rápido cuando vio esto y su imaginación comenzó a tomar el control. Las siguientes palabras de Kurenai no ayudaron a aliviar la ansiedad de Kakashi en ese momento. Métete en la cama Kakashi mientras se giraba para ir al baño. Kakashi gimió interiormente cuando escuchó esas palabras mientras se acercaba para sentarse en la cama. No sabía si eran los acontecimientos del día anterior o el saque o incluso la droga que Ishi le había dado, pero no se sentía mejor. De hecho, estaba empezando a sentirse peor ya que la sangre de su cuerpo empezaba a correr hacia lugares donde no quería que fuera. Y por muy involuntario que fuera, Kurenai no estaba ayudando en este momento. Creo que me estoy muriendo, refunfuñoka casi mientras hacía todo lo posible por ignorar el dolor y la presión que se acumulaba debajo de su cintura. ¿Qué dijiste? Preguntó Kurenai mientras volvía a entrar a la habitación y se sentaba junto a Kakashi sosteniendo una bandeja con vendas y medicinas. Dije, creo que me estoy muriendo, repitió Kakashi nerviosamente. No te estás muriendo Kakashi, solo sientes un poco de dolor, te ayudaré con eso ahora mismo. Dijo Kurenai con voz preocupada, mientras se giraba para colocar la bandeja a su lado. Dios, creo que voy a morir, reflexionó Kakashi en silencio mientras comenzaba a mirar las largas y delgadas piernas de Kurenai que conducían a uno de los cuerpos más voluptuosos y rostros hermosos que jamás haya visto en su vida. Cuando Kurenai se giró, Kakashi rápidamente giró la cabeza esperando no haber sido atrapado y dijo rápidamente. Tienes un árbol bonsai muy bonito, mientras comenzaba a maldecirse a sí mismo en silencio. Maldita sea Kakashi, contrólate. Ella es tu amiga y camarada, no una zora a la que puedes mirar y mirar como un pervertido. Kakashi estaba empezando a preguntarse si todos estos años leyendo Icha y Chaparadise estaban empezando a convertirlo en una especie de demonio sexual. Si salía vivo de esto, iba a tener una larga conversación con Jiriaya en un futuro cercano. Gracias Kakashi, y gracias por notarlo, dijo Kurenai en voz suave, sonriendo mientras lo decía, mirándolo. Interiormente, había atrapado a Kakashi y sabía que él había estado notando algo más. Pero por alguna razón eso no le molestaba. Si hubiera sido alguien más mirándola así, los habría llamado la próxima semana, pero no a Kakashi. De hecho, se sintió bastante bien sabiendo que tenía este efecto en él. Sin embargo, por muy bien que se sintiera, también se sentía un poco nerviosa al estar tan cerca de él. Tampoco ayudó en su proceso de pensamiento cuando sintió que se generaba un calor creciente entre sus piernas. La voz de Kakashi la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien Kurenai? Kakashi preguntó preocupado por ella. Estoy bien, Kakashi, vamos a ocuparnos de ti, dijo rápidamente Kurenai, su rostro se puso ligeramente rojo mientras comenzaba a buscar las vendas y la medicina y dijo. Primero, Kakashi, quítate la camisa para que pueda ver esas costillas que Isi pateó. Kakashi se cruzó de brazos y comenzó a quitarse la camiseta por la cabeza, revelando un pecho y un abdomen muy musculosos que casi dejaron sin aliento a Kurenai cuando los vio. Rápidamente trató de centrar sus ojos en el hematoma negro y azul que se había formado en el lado izquierdo de sus costillas. En silencio se puso un ungüento medicinal en las manos y dijo. Nada parece roto, Kakashi, eso es bueno. Mantén tu brazo izquierdo levantado mientras aplico esto. Te dolerá un poco, pero aliviará el dolor hasta que podamos conseguir un medicning para que lo revise mañana. Kurenai luego comenzó a frotar el ungüento en el área amagullada. No pudo evitar maravillarse ante la sensación de sus manos sobre su cuerpo bien tonificado. El calor que había estado aumentando antes ahora se estaba volviendo muy molesto ya que parecía recorrer todo su cuerpo mientras aplicaba este medicamento. A Kakashi no le estaba yendo mejor. La sensación suave y flexible de las manos de Kurenai sobre él lo estaba llevando a las profundidades de la inconsciencia o de la muerte que había predicho antes. Estaba agradecido de no haber sufrido ninguna lesión debajo de la cintura. Habría sido imposible ocultarle lo que él estaba sintiendo en ese momento. Si ella hubiera sabido lo que estaba pasando allí abajo, probablemente habría terminado en la enfermería del hospital durante seis meses. Dios, esto es peor que cualquier tortura por la que Orochimaru pudiera someterme, pensó Kakashi. Kurenai finalmente se detuvo cuando se dio cuenta de que sus manos habían estado vagando en un círculo cada vez más amplio desde el área amagullada donde estaba aplicando el ungüento y tartamudeo. Oh, está bien, creo que ya está solucionado. No es así, pensó Kakashi. Pero sabía que ella estaba hablando de sus costillas y no de lo que él estaba pensando. Kurenai sintiéndose un poco desaliñada agarró las vendas y las envolvió alrededor del torso de Kakashi. Lo hizo rápidamente porque cualquier contacto adicional de sus manos con su cuerpo la volvería loca. Después de hacer esto, tomó el ungüento para usarlo en la cara y trató de recomponerse y dijo. Está bien Kakashi, quítate el más, oh. Kurenai se detuvo y se llevó la mano a la boca, avergonzada. Sabía que Kakashi rara vez se quitaba la máscara y nunca delante de la gente si podía evitarse. De hecho, no conocía a nadie que hubiera visto el rostro de Kakashi sin él. Ella rápidamente comenzó a levantarse y a tartamudear. Lo siento Kakashi, no quise decir tampoco, saldré de la habitación y griega Kakashi hábilmente tomó su mano a mitad de la frase mientras se levantaba y dijo. Está bien Kurenai, no me importa que veas mi cara. Por favor siéntate, no hiciste nada malo. Mientras Kurenai comenzaba a sentarse lenta y nerviosamente. Además, Ishi ya lo rompió con su cuna y esta tarde. Dijo Kakashi tratando de asegurarle que todo estaba bien. Kakashi levantó las manos y comenzó a quitarse el protector de frente del haz villaje y lo colocó sobre la mesa junto a él. Mirando hacia abajo, comenzó a quitarse lentamente la máscara rota de su rostro y la colocó sobre la mesa también. Una vez retirado, su cabeza comenzó a levantarse y mirar directamente a Kurenai. Cuando Kurenai finalmente vio su rostro, no mostró ninguna reacción exterior. Sin embargo, su cerebro daba vueltas y le gritaba. Dios mío, este tiene que ser el hombre más guapo que he visto en mi vida. Su cara es preciosa. Aparte del ligero corte en la boca y la cicatriz vertical encima y debajo del ojo izquierdo, no hay ninguna mancha en ninguna parte. Incluso esa cicatriz no le resta belleza, al contrario la realza y le da carácter y significado a su rostro. ¿Por qué se lo oculta a todo el mundo? ¿Decepcionado? Kakashi pregunta interrogativamente. Dios, no Kakashi, tienes un rostro encantador. ¿Por qué lo escondes del mundo? Kurenai dice con amorosa sinceridad, mientras aplica un poco de ungüento en su corte. Kakashi mira hacia abajo por un momento y dice suavemente. Tengo mis razones, pero me alegro que te guste. Kurenai y gira la cabeza sonrojándose mucho por lo que acaba de decir. Ella toma un frasco de medicina y nuevamente intenta recomponerse antes de volverse hacia él y decirle. Toma, Kakashi, bebe esto. Tiene un sabor horrible, pero ayudará a contrarrestar cualquier resto de la droga que usó Ishi. También tiene un sedante fuerte que te ayudará a dormir después de tu borrachera de sake. Por cierto, ¿qué diablos eran? ¿Estás pensando en beber tanto sake? Bueno, pensé que me ayudaría a decidir qué voy a hacer a continuación, ya que ya no tengo un equipo para entrenar. Dijo Kakashi con cansancio, mientras luego bebía la medicina. Entonces, ¿resolviste algo? Pregunta Kurenai. Si, tan pronto como Naruto se cure, ayudaré al maestro Hiraiya a entrenarlo. Al menos eso es lo que quiero hacer si Naruto todavía me quiere. Kakashi dice con preocupación. Por supuesto que Naruto te querrá Kakashi, eres un excelente sensei. Kurenai dice mientras toma su mano. Kakashi, mientras disfruta de la sensación de la mano de Kurenai en la suya, lentamente la aleja, baja la cabeza y dice con tristeza. No, Kurenai, no lo soy. Las acciones y resultados de mi último equipo lo demuestran. Kurenai, deseando cambiar de tema, dice divertidamente. Entonces Kakashi, ¿todavía crees que te estás muriendo? Kakashi levanta la cabeza para mirar el hermoso y deslumbrante rostro que hizo esa pregunta y dice un poco atontado, mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. Espero que no, se lo debo a Naruto. Además, supongo que me quedan algunos sueños que me gustaría ver si puedo alcanzar antes de irme. Kurenai, se da vuelta para no mirar a Kakashi y comienza a limpiar los suministros médicos. Mientras hace esto, ella pregunta. ¿Y qué sueños serían esos Kakashi? Bueno, solo puedo pensar en uno en este momento. Kakashi dice mientras se inclina hacia ella. Kurenai siente que el colchón se mueve ligeramente y gira su cabeza hacia atrás preguntando. ¿Y qué sueño sería ese? Los ojos de Kurenai de repente se agrandan cuando inesperadamente encuentra su rostro a solo una pulgada o dos de distancia del de él. Esto, susurra Kakashi mientras toma suavemente su barbilla con su mano y coloca suavemente sus labios sobre los de ella en un beso profundo y conmovedor. Los ojos de Kurenai se agrandan aún más ante esta acción, pero no se aleja. De hecho, después de unos segundos, sus ojos parpadean por un momento y luego se cierran mientras instintivamente levanta su mano para agarrar suavemente la parte posterior de la cabeza de Kakashi y devolverle el beso con una pasión que no sabía que tenía. Después de un minuto, Kakashi se aleja agonizantemente dejando a Kurenai sin aliento y le susurra al oído. Gracias Kurenai, si muero esta noche, moriré como un hombre feliz. Y dicho esto, Kakashi se recuesta en la cama, llevando su antebrazo derecho hasta su frente encima de sus ojos, con una sorprendida Kurenai todavía sentada a su lado y tratando de descubrir qué acaba de pasar y qué significa. Después de un momento ella comienza a decir. Kakashi, creo que me encanta, hasta que escucha un suave ronquido proveniente del hombre a su lado. Ella lo mira algo irritada y piensa. No lo puedo creer, se quedó dormido, lo mató. Pero espera, fui yo quien le dio el sedante para dormir. Pero no sabía que lo iba a hacer, quiero decir, si hubiera sabido que lo habría hecho, qué habría hecho, qué estaba a punto de decirle. Quiero decir, qué estoy pensando, Dios, todo esto es una locura. Finalmente, Kurenai se resigna al hecho de que ahora tiene mucho que pensar. Levanta las piernas de Kakashi sobre la cama y lo cubre con una manta. Ella lo ve durmiendo tan tranquilamente y le lanza una mirada más anhelante antes de apagar las velas de la habitación y irse a dormir a la sala. Mientras se recuesta en su futón, comienza a reflexionar sobre lo sucedido. Después de un tiempo, solo puede llegar a una conclusión y murmura para sí misma. Maldito seas Kakashi, ahora necesito un trago. Mientras cierra los ojos y se queda dormida. Mientras el sol de la mañana brilla a través de la ventana sobre el rostro de Kakashi, comienza a moverse y a gemir, lentamente abre los ojos para enfrentar el día. Mirando hacia arriba, se da cuenta de que lo que está mirando es un techo desconocido. Confundido, Kakashi se sienta y comienza a examinar su entorno y descubre que no es solo el techo, sino que toda la habitación también es un misterio para él. ¿Dónde diablos estoy? Kakashi se dice a sí mismo. Balancea las piernas hacia un lado y comienza a levantarse de la cama frotándose la frente, mientras intenta recordar cómo terminó aquí. A medida que Kakashi comienza a moverse, lentamente comienza a reconstruir en su mente los fragmentos de los eventos del día anterior. Sin embargo, el fuerte dolor de cabeza que estaba soportando actualmente no ayudaba al proceso de ninguna manera. Maldita sea, piensa Kakashi. Reflexionó en silencio mientras caminaba hacia una pequeña mesa para recuperar su camisa, que estaba cuidadosamente limpia y doblada para ponérsela. Luego entró al baño adyacente para echarse un poco de agua fría en la cara y comenzó a recordar. Muy bien, recuerdo haber disuelto el equipo 7 y haber salido del hospital después. Luego caminé por el pueblo un rato hasta que paré en ese bar de sake. La barra de sake, oh hombre, eso explica por qué mi cabeza se siente como un plato de ramen empapado. Me parece recordar algo sobre una pelea en el bar. ¿Con quién peleé? Oh, sí, eran el padre de Sakura, Taro, y sus amigos. Oh, después de eso salí del bar y algo sobre otra pelea. ¿Qué era? Así es, fue con Isi, la madre de Sakura. Ella me drogó y me estaba pateando el trasero bastante bien a juzgar por mi boca y mis costillas. Mientras observaba el daño de ambas heridas en el espejo. ¿Qué pasó después de eso? Kakashi se dijo a sí mismo mientras se devanaba los sesos buscando la respuesta. La solución de donde estaba finalmente se le ocurrió, como se dijo a sí mismo. ¿Me parece recordar algo sobre Kurenai? Si eso es. Este es el apartamento de Kurenai. Ella me trajo aquí después de derrotar a Isi, para ayudarme con mis heridas. ¿Pero dónde está ella? Kakashi luego salió del baño y se aventuró hacia la sala de estar en la cocina de la casa de Kurenai, buscando al dueño. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que estaba solo en el apartamento. Vio su máscara, que había sido remendada por expertos junto a una botella de sake con una nota adjunta, sobre una pequeña mesa en la cocina. Kakashi caminó hacia la mesa y desdobló la nota. Comenzó a leer. Kakashi, pensé que sería mejor dejarte un recordatorio de tu reunión con Lady Tsunade en su oficina a las 10 de esta mañana. Limpié tu camisa y remendé tu máscara para que puedas estar medio presentable ante ella. Llévate esta botella de sake como regalo al ocaje, es una muy buena cosecha y con suerte ayudará a suavizar las cosas con ella. Tuve un entrenamiento temprano por la mañana con mi equipo, así que tendremos que hablar más tarde en algún momento. Buena suerte con tu reunión y trata de no meterte en más problemas si puedes. Kurena y bueno, eso explica la camiseta y la máscara, y maldita sea, me había olvidado de esa reunión. Pensó Kakashi para sí mismo, mientras miraba el reloj para ver qué hora era. Mierda, solo tengo 15 minutos para llegar a la oficina de los ocaje. Exclamó Kakashi, mientras agarraba la botella y comenzaba a dirigirse hacia la puerta principal. Me pregunto qué quiso decir Kurena y con hablar más tarde pensó Kakashi, mientras alcanzaba el pomo de la puerta, cuando de repente se congeló cuando un recuerdo más se estrelló contra él. El beso. Dios mío, besé a Kurena y anoche. ¿Por qué sigo vivo? No lo sé. Kakashi, en pánico, pensó para sí mismo, mientras salía lentamente del apartamento. El impacto de su último recuerdo agotó la poca energía que tenía al principio. Cuando comenzó su viaje a la oficina de locaje, todo en lo que podía pensar era en una cosa. ¿Qué le voy a decir a Kurenai? Mientras Kakashi salía por la puerta, pensando en su futura conversación con Kurenai, la enfermera del hospital de Konoha despertó a cierto ninja hiperactivo con cabeza de nudillo y le dijo que tenía algunas visitas. Naruto se sentó lentamente en su cama y sacudió la cabeza para ahuyentar las telarañas restantes que esperaba para saludar a sus invitados aún desconocidos. Esperaba que fuera Kakashi-sensei y tal vez Sakura, aunque no estaba completamente seguro de esto último. Se sorprendió mucho al ver entrar a Shino Aburame y Kiba con Akamaru. Inata, sosteniendo algunas flores y siendo empujada lentamente hacia la habitación por su sensei Kurenai, los siguió. Enmascarando su ligera decepción, mostró su característica sonrisa y saludó alegremente a sus invitados con su frase habitual al encontrarse con sus amigos. Hola chicos, ¿qué hay? Oye, tonto, pareces estar de buen humor. Kiba dice jovialmente. Saludos Naruto, te ves mucho mejor que la última vez que te vi. Shino dice con su habitual voz tranquila y monótona. Gracias chicos, me siento mucho mejor, espero que me dejen salir de aquí pronto, para poder volver a entrenar, responde Naruto con voz alegre. Sí, acabamos de terminar con una sesión de entrenamiento, si quieres llamarlo así. Kiba gimió. ¿Qué quieres decir con Kiba? Pregunta Naruto con curiosidad. Bueno, que Shino me patee el trasero, mientras Inata y Sensei miran, no es mi idea de entrenar, si sabes a lo que me refiero. Hombre, no he estado tan adolorido desde que peleé contigo en los exámenes de Chunin. Kiba se queja mientras se frota el hombro. Al escuchar el nombre de Inata, Naruto mira más allá de Kiba y ve a Inata todavía en la puerta frente a Kurenai y sosteniendo flores y dice. Oye Inata, apenas puedo verte desde allí, ¿puedes acercarte un poco más? Un suave empujón de Kurenai hace que Inata se mueva hacia la cama, mientras Kiba se hace a un lado para permitir que su compañero de equipo pase junto a Naruto. H, H, hola Naruto, ¿cómo te sientes? Inata tartamudea en voz baja. Estoy bien, ya me conoces, no puedes retenerme por mucho tiempo. Naruto dice riéndose, hasta que una punzada de dolor proveniente de su pecho provocada por su risa le hace hacer una muca de dolor. Oh, Naruto, ¿estás seguro de que estás bien? Pregunta Inata, la preocupación evidente en su tono. Bueno, supongo que todavía necesito curarme un poco más, pero estaré bien. Naruto dice con voz determinada. Un poquito más. Dios, Naruto, ese idiota de Sasuke te hizo un agujero en el pecho hace un día y medio y dices eso? Hombre, tienes muchas agallas. Dice Kiba, mientras Akamaru ladra en señal de acuerdo. La cara de Naruto se vuelve muy estoica por un momento. Todavía no está listo para hablar sobre Sasuke y lo que pasó, y rápidamente intenta cambiar de tema. Volviéndose hacia Inata, le pregunta. ¿Son para mi Inata? Inata se sonroja ligeramente y se da cuenta de que todavía sostiene en sus manos las flores que le había comprado a Naruto y dice en voz baja. Ese, sí, Naruto, espero que te gusten. Luego, suavemente coloca el ramo sobre su regazo. Lo hago con Inata, huelen muy bien y son bonitas como tú, gracias. Dice Naruto mientras cierra los ojos y huele el ramo. De nada. Dice Inata, sonrojándose aún más que antes ante el cumplido de Naruto. El niño es encantador incluso si no lo sabe. Una kurena y divertida piensa en el fondo de la habitación observando toda la escena. Me pregunto si Kakashi le enseñó eso. Dios, ¿qué estoy pensando? Kurenai, contrólate, maldita sea. Has tenido a Kakashi en el cerebro toda la mañana. Kurenai se reprende a sí misma en silencio y sacude la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. La voz de Naruto la devuelve a la realidad. Inata, sé que esto no es mucho, pero por favor toma esto, mientras toma una sola flor del ramo y la pone en su cabello, y le da un beso amistoso en la mejilla, provocando un pequeño grito de Inata mientras lo hace. Este. Quiero agradecerte por ayudar a Lady Tsunade y Shizune a salvar mi vida. Entiendo que podrías haber resultado gravemente herido al hacer lo que hiciste. No me asustes así. Estoy muy feliz de ver que estás bien. Pero, por favor, no vuelvas a hacer algo así, no por mí. Tu forma de ser es más valiosa para el pueblo que yo. Naruto dice con sinceridad y preocupación resonando a lo largo de su declaración, mientras se recuesta en la cama. Oh, Dios mío, Inata, será mejor que atrapes a este chico rápido, porque en un par de años más, todas las chicas de Konoha estarán detrás de este niño, si así es como él realmente es. Kurenai piensa en silencio, mientras mira a su estudiante que se ha quedado rígido por la sorpresa. En ese momento, una enfermera entra en la habitación empujando un carrito lleno de vendas y medicamentos. Ella anuncia que es hora de curar las heridas de Naruto, pero si sus visitantes también lo desean, pueden permanecer en la sala de espera hasta que terminen y visitar nuevamente después. Está bien, tenemos que irnos de todos modos y volveremos en otro momento. Dice Kurenai, mientras les indica a Kiba y Shino que salgan de la habitación, ayudando a Inata mientras salen. Enfermera, ¿podría tener unos minutos más con el paciente antes de comenzar? ¿Hay algo de lo que necesito hablar con él? Kurenai afirma severamente. Solo unos minutos por favor, iré a ver a algunos de mis otros pacientes. La enfermera responde mientras sale de la habitación. Naruto mira con curiosidad a Kurenai mientras ella se acerca a su cama. Naruto, solo quería hacerte saber que mi equipo me hizo una solicitud y votó esta mañana y fue unánime. Tan pronto como estés curado y puedas comenzar a entrenar de nuevo, por la presente te ofrezco un lugar en equipo 8, si así lo deseas con mi bendición. Kurenai dice con vigor. No hace falta decir que Naruto está un poco sorprendido por esta oferta, piensa un momento antes de responder y dice. Me siento honrado de Lady Kurenai, pero no creo que Kakashi-sensei estaría muy contento conmigo si lo dejara a él y a mis compañeros en el equipo 7 para unirme a otro equipo. Gracias por la oferta, pero me quedaré con equipo 7, ¿está bien? Kurenai miró a Naruto confusamente, antes de darse cuenta de que aún no le habían dicho lo que había sucedido. Entristecida por el hecho de que iba a ser ella quien se lo dijera, pensó por un momento que tal vez no debería decir nada. Kurenai rápidamente rechazó esto, después de todo lo que había pasado merecía saberlo. Naruto, lamento ser yo quien te diga esto, pero ya no existe el equipo 7. Kurenai le informa lo mejor que puede. ¿Qué quieres decir? Naruto se levanta y pregunta con voz presa del pánico. Naruto, con la deserción de Sasuke, la actitud de Sakura y tus lesiones. Kakashi sintió que lo mejor para todos era disolver el equipo 7 y ayer renunció como sensei. Kurenai responde con voz solemne, mientras toma su mano para consolarlo. Naruto, atónito más allá de lo creíble ante esta noticia, mira en silencio por la ventana durante un minuto antes de preguntar con voz ahogada. ¿Volveré a ver a Kakashi sensei alguna vez? Si Naruto, no estés triste, lo estarás, te lo garantizo. Kurenai dice con confianza, mientras recuerda lo que Kakashi le había dicho la noche anterior. Ahora recuéstate y descansa un poco, te lo has ganado. Dice Kurenai, mientras suelta su mano para quitarle un poco de cabello de los ojos. Gracias Lady Kurenai, lo intentaré. Dice Naruto con voz temblorosa, mientras sale de la habitación. Mientras a Naruto le daban la noticia de la desaparición de su equipo, Kakashi finalmente llegó a la oficina del ocaje, botella en mano y apenas con un minuto de sobra. No es que importara, cuando Shizune dejó entrar a Kakashi a la oficina, ambos fueron recibidos con el sonido de ronquidos y Lady Tsunade boca abajo sobre su escritorio con una botella de sake vacía todavía en la mano. No otra vez. Gimió Shizune, mientras ella y Kakashi entraban a la oficina. Mientras Kakashi toma asiento, mira a Shizune y le hace una pregunta simple. ¿Por qué no la despiertas? Shizune, mira molesta a Kakashi y dice. Porque Kakashi, lo único más peligroso que hacer enojar a Lady Tsunade cuando está sobria, es tratar de despertarla cuando está borracha. Ella tiende a matar un poco el complejo de mensajería cuando está así. Además, tú eres un Hounin grande y duro, ¿por qué no la despiertas? Kakashi mira a Lokage dormido por un momento, pero luego recuerda su último encuentro con Lady Tsunade mientras se frota distraídamente la mandíbula, se gira hacia Shizune y le dice. No, gracias, no estoy en condiciones para una misión de rango S en este momento. Además de que eres su amiga y asistente, ¿no te pagan para manejar este tipo de cosas? No hay suficiente dinero en el pueblo para llevarme a... Comenzó a decir Shizune antes de ser interrumpida por una nube de humo en la oficina y una voz fuerte que decía. Está bien, valiente shinobi de la aldea, supongo que se necesita un Sanin legendario para despertar a otro. Shizune, toma este globo, llénalo con agua y tráemelo de vuelta. Hirai ya dice con una risita en su voz. Shizune rápidamente siguió sus órdenes, no del todo segura de lo que había planeado, pero sí sabía una cosa con certeza. Mejor él que yo. Se rió para sí misma mientras llenaba el globo con agua y regresaba a la oficina. Mientras le daba el globo lleno de agua a Hiraiya, él les dijo a Kakashi y Shizune que retrocedieran hacia la pared del fondo. Tanto Kakashi como Shizune obedecieron rápidamente. Hiraiya usó su chakra para suspender el globo directamente sobre la cabeza del okage y luego comenzó a batir el agua del interior a un ritmo cada vez mayor. No he hecho esto desde el entrenamiento Rasengan de Naruto, les dice Hiraiya a los otros dos shinobi, riéndose aún más ahora. En ese momento, el globo explota y un torrente de agua cae sobre Lady Tsunade. La respuesta fue inmediata cuando la okage saltó de su silla con su cabello rubio mojado y fibroso cayendo frente a su cara y gritó. Shizune, te mataré por esto. Lady Tsunade luego golpeó el escritorio con su puño, rompiéndolo en dos con el impacto. Mientras se quitaba el cabello de los ojos para descubrir dónde estaba su asistente, vio a Shizune encogida detrás de Kakashi en el rincón más alejado de la habitación, señalando algo y sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Se giró para mirar hacia dónde apuntaba Shizune e inmediatamente comenzó a rechinar los dientes ante lo que vio. Un anciano pervertido, perezoso y bueno para nada, sentado en una silla, haciendo todo lo posible por reprimir la risa. Hiraiya. Será mejor que tengas una buena razón para estar aquí y hacerme esto, porque estás a unos 5 segundos de ser nada más que un mal recuerdo. Tsunade dice enojada, mientras comienza a atravesar la destrucción que una vez fue su escritorio para llegar al toadsaje. Hiraiya inmediatamente se levantó de un salto y, sosteniendo sus manos frente a él con las palmas hacia adelante, dijo. Vaya Tsunade, más despacio. Estoy aquí porque me pediste que estuviera aquí para una reunión a las 10. Ahora, en cuanto a la forma en que te despertaron, simplemente no se me ocurrió otra manera de hacerlo. Es curioso, no recuerdo que te enojaste tanto cuando Sarutobi sensei usó este método para despertarte. Yo era un niño y él era un adulto, he crecido desde entonces, idiota. Tsunade gruñó, mientras se dejaba caer en su silla. Podrías haberme engañado. Hiraiya murmuró en voz baja mientras él también se sentaba de nuevo. ¿Qué fue eso? Tsunade le gritó a Hiraiya y su ira comenzó a hervir nuevamente. Nada Tsunade, solo estoy de acuerdo contigo en que has crecido. De hecho, nunca ha sido más evidente para mí que ahora. Hiraiya dice lastivamente, mientras comienza a mirar de reojo la blusa empapada de Tsunade. Lady Tsunade mira hacia abajo para ver qué está mirando Hiraiya y rápidamente se da cuenta de los objetos de su visión. Ella agarra la botella de sake vacía y la arroja hacia él, fallando en su cabeza por apenas unos centímetros y grita. Viejo pervertido, puedo matarte todavía. Incluso si te necesito para esta misión. ¿Qué misión es esa? ¿Estoy involucrado en ella? Pregunta Kakashi, mientras acerca una silla para sentarse. Oh, sí, Kakashi, olvidé que estabas aquí. En cuanto a tu pregunta, aún no lo sé. Por favor, siéntate. Quería discutirlo y algunas otras cosas contigo. Sin embargo, lo primero es lo primero, Shizune, tráeme una toalla. Y uno de los escritorios libres de la otra habitación de aquí. Tsunade dice que su voz comienza a disminuir en intensidad. Shizune rápidamente coloca otro escritorio, apartando los restos del anterior y le entrega a Tsunade una toalla. Quien rápidamente lo usa para secarse el cabello y luego para cubrir su ropa mojada, para decepción de Hiraiya. Después de un par de minutos, Tsunade finalmente dice. Bueno, Kakashi, ¿cómo está tu mandíbula? Espero que no haya daños permanentes. No, gracias Lady Tsunade, ya lo han atendido. Kakashi responde cortésmente, mientras sus pensamientos comienzan a derivar hacia Kurenai. De repente, la voz de Tsunade lo saca de su profundo ensueño. Kakashi, Kakashi. ¿Estás seguro de que estás bien? Te quedaste como distraído por un momento. Tal vez debería hacer que los Medignins te revisen después de esta reunión. ¿Podría haberte golpeado más fuerte de lo que pensaba? Incluso si de alguna manera logré bloquear una parte de él. De verdad Kakashi, lograste bloquear uno de los ataques de Tsunade, eso es impresionante, muchacho, no mucha gente ha hecho eso. Hiraiya dice divertido. Cállate Hiraiya. Dice Tsunade, molesto tanto por el hecho de que Kakashi había bloqueado su golpe como por el hecho de que Hiraiya lo estaba felicitando por la hazaña. De todos modos, Kakashi, te pido disculpas. Exageré sin tener todos los hechos, lo cual suelo hacer cuando se trata de mi Naruto-kun. Por favor, perdóname. Lo he olvidado por completo, Lady Tsunade, por favor no se preocupe más por eso. Kakashi afirma con calma. Bien, ahora que eso está fuera del camino, hablemos del día interesante que tuviste ayer. Dice Tsunade en tono oficial, mientras Kakashi comienza a retorcerse un poco en su silla. Entiendo que disolviste el equipo 7 y renunciaste como Sensei ayer, dime Kakashi, ¿cuáles son tus planes ahora? Si patear al clan Aruno es tu nueva vocación, debo decirte que no creo que exista. ¿Quedan tantos? Creo que puede haber un par de primos y posiblemente una abuela que aún no conoces. ¿Puedo darte sus direcciones antes de que te vayas si lo deseas? Dice Tsunade, tratando de reprimir una risita mientras lo dice. Eso no será necesario Lady Tsunade, lamento si alguna de mis acciones de ayer le causó algún problema. De hecho, le traje esta botella de sake como muestra de mi disculpa, y estaría feliz de intentarlo. ¿Y explicar mis acciones en su totalidad si lo deseas? Kakashi responde en el tono más educado que puede. Lady Tsunade aceptó la botella y miró la etiqueta, sus ojos se abrieron con sorpresa y le dijo a Kakashi. Pídete disculpas, Kakashi, esta es una muy buena cosecha de sake, consigamos algunos vasos, mientras le grita a Shizune que traiga un poco. La boca de Tsunade casi se hacía agua antes de beber este sake. Shizune entró con una bandeja y tres tazas de porcelana y las dejó sobre el escritorio de Tsunade antes de irse nuevamente. En cuanto a explicar tus problemas recientes, digamos con el clan Aruno, no hay necesidad. Hiriaya ya me ha contado lo que pasó en el incidente de Sakura, en cuanto al resto, los informes Sambu que he estado leyendo me dan una buena idea. Idea de lo que ocurrió. Ahora, abramos esta botella y discutamos su futuro. Dijo Tsunade con un brillo en sus ojos y voz. Mientras Kakashi observaba a Lady Tsunade abrir la botella y comenzar a verter el sake en los vasos, sus pensamientos una vez más volvieron a Kurenai. Inteligente y hermosa, eres el paquete completo Kurenai. Probablemente tu amor me salvó de una situación muy incómoda. Kakashi pensó en voz baja para sí mismo. Un brindis por la pronta recuperación de un tal Naruto Uzumaki. Grita Jiraiya, mientras apura su taza de un trago. Brindaré por eso. Dice Tsunade, mientras choca tazas con Kakashi y ambos beben su propio sake. Brindarás por cualquier cosa, Tsunade. Jiraiya dice riendo, mientras bebe otra taza de sake con un movimiento rápido. Te sugiero que guardes tus opiniones para ti Jiraiya, todavía no he decidido si vas a salir vivo de esta oficina o no. Tsunade, molesta una vez más con su compañero Sanin, dice, antes de beber otra taza de sake en rápida sucesión. Ahora Kakashi, ya que has disuelto el equipo 7, no puedo tener a uno de mis mejores Hounin sentado todo el día sin nada que hacer. Tengo un trabajo en mente para ti, pero primero quiero escuchar tu opinión sobre eso. ¿Qué has planeado? Dice Tsunade, mientras viertes sake en la taza de todos para otra ronda de bebidas. Kakashi bebe rápidamente su taza de sake antes de responder la pregunta, dice en un tono sombrío pero esperanzado. He pensado mucho en esto y con su permiso Lady Tsunade y el suyo también maestro Jiraiya. Deseo ayudar a completar el entrenamiento de Naruto a tiempo completo. Los poderes y habilidades que ha desarrollado en tan poco tiempo tiempo, me lleva a creer que podría convertirse en uno de los mejores shinobi que esta aldea haya producido. También creo que vamos a necesitar su fuerza y habilidades en el futuro para que la aldea Leaz continúe existiendo. Kakashi silenciosamente deja su taza y se cruza de brazos mientras espera ansiosamente una respuesta de ambos Hounin. Después de esperar lo que pareció una eternidad, Tsunade finalmente habló. Oh Kakashi, eso responde a mi pregunta de qué quieres hacer. Ahora quiero que me digas por qué quieres hacer esto. Kakashi hace una pausa por un momento, mientras despliega sus brazos y coloca su mano derecha debajo de su barbilla antes de decir. No sé si esta es una respuesta satisfactoria a su pregunta, Lady Tsunade, digamos que se lo debo a Naruto y dejémoslo así. No Kakashi, no puedo dejarlo así, necesito más. Dice Tsunade, antes de beber otra taza de sake. La verdad del asunto, Lady Tsunade, es esta. Naruto sueña con convertirse algún día en Okage. Creo que es un sueño que vale la pena tener. Le fallé como Sensei, espera, eso no está del todo bien. Les fallé a todos mis alumnos. Como maestra. Pero siento que le fallé a Naruto sobre todo y quiero rectificar los errores que he cometido. Es una razón egoísta por la que me doy cuenta de Lady Tsunade, pero mi única esperanza u objetivo en la vida ahora es ayudar a Naruto a lograrlo. Su sueño, si tengo la oportunidad de hacerlo. Cumpliré con lo que tú y el maestro Hiraiya decidan que sea mi destino, pero lo que te he dicho es lo que más deseo. Kakashi afirma con sinceridad y determinación, mientras mira a Okage en busca de su respuesta. Lady Tsunade termina otra taza de sake antes de dejarla para mirar directamente a Kakashi. Después de un momento, una sonrisa irónica comienza a extenderse por su rostro y dice. Una buena respuesta, Kakashi, y estoy de acuerdo con tu proceso de pensamiento. De hecho, hace que el trabajo que tenía en mente para ti sea mucho más fácil. Hiraiya se me acercó anoche y me pidió que le asignara un Hounin de alto nivel para ayudarlo a completar. El entrenamiento de Naruto. Dijo que necesitaba a alguien con habilidades excepcionales para que Naruto entrenara con y en contra para alcanzar su máximo potencial. Hiraiya te sugirió, ya que Naruto ya te tiene en gran estima y por mucho que me duela decirlo. Íbamos a necesitar que Naruto mejorara mucho para las batallas que temo que se avecinan entre Orichimaru y Sasuke, sin mencionar a Akatsuki, la aldea del sonido y Dios sabe a qué más se dirige la aldea de la hoja. Hacia un periodo oscuro en su historia y Naruto puede ser nuestra única esperanza de sobrevivir? Entonces, Kakashi, tómate otro trago, por la presente concedo tu pedido, pero recuerda esto, si vuelves a equivocarte con Naruto, habrá un infierno que pagar. De mi parte ya lo tienes. Ahora, termina tu bebida y ve a ver a tu estudiante, tengo algunas cosas que discutir con el sabio pervertido en privado. Kakashi rápidamente bebe su bebida y se inclina ante los dos legendarios anime y dice. Gracias Lady Tsunade y gracias maestro Hiraiya por la oportunidad de ayudar a Naruto y tal vez redimirme a mi también. Dicho esto, Kakashi comienza a salir de la oficina antes de que la voz de Tsunade lo detenga. Espera Kakashi, casi lo olvido. Todavía hay un asunto que debemos discutir, Sakura. Kakashi hace una pausa al escuchar esto y sin volverse atrás dice con voz severa. Lady Tsunade, ya dice todo lo que deseo sobre ese tema. Ya no seré su sensei y eso es definitivo. Pero Kakashi, ya escuché lo que le dijo a Naruto ayer, y yo también estoy bastante enojado por eso. Sin embargo, el hecho es que ella también posee una gran habilidad y fuerza y podría desarrollarse. Algún día también en un shinobi muy poderoso y como ya hemos discutido, esta aldea necesitará tantos shinobi talentosos como podamos producir para los días que tememos que se avecinan, afirma Tsunade, esperando que Kakashi responda. Después de una breve pausa Kakashi mira hacia atrás y dice. Entiendo tu preocupación por el desarrollo de Sakura. Sin embargo, mis sentimientos hacia este asunto dictan que ya no puedo ser su sensei, y es mucho más profundo de lo que dijo ayer. Ya le sugerí a la chica que buscará a Gai, Asuma. Okurenai para continuar su entrenamiento, pero en lo que a mí respecta, mi relación con Sakura Haruno ha terminado. Muy bien Kakashi. No te forzaré a nada. Puedes irte. Me ocuparé de la situación de Sakura en algún momento en el futuro cercano. Al salir, dile a Shizune que no me deben molestar por el momento. Las próximas dos horas. Gracias Lady Tsunade, lo haré. Kakashi dice cortésmente, mientras sale de la oficina cerrando las puertas detrás de él. Cuando Kakashi cerró las puertas detrás de él, se inclina hacia atrás y da un suspiro de alivio. Shizune, sentada en su escritorio, notó esto y decidió burlarse un poco de él. Así que el poderoso Kakashi logró sobrevivir, estoy muy impresionado. Dijo Shizune riendo. Kakashi miró a Shizune y puso los ojos en blanco y dijo sarcásticamente. Gracias Shizune, no tienes idea de lo que significa para mí saber que te impresioné. Porque verás, el sueño de todo shinobi en esta aldea es impresionar al todopoderoso secretario de locaje. Ahora que lo he logrado. Puedo tacharlo de la lista de objetivos que debo alcanzar en mi vida. Shizune, luciendo un poco molesta al escuchar la respuesta de Kakashi, responde de la misma manera con una sonrisa en su rostro. Siga así señor, y lo enviaré de regreso a la oficina para que le den una patada en el trasero, estoy seguro de que esperaba recibirlo hoy. Eso no sería prudente. Lady Tsunade me pidió que le dijera que no la molestarían durante las próximas dos horas, y parecía bastante seria en esa solicitud. Además, necesito ir a ver a Naruto ahora mismo. Kakashi responde en un tono serio, mientras se da vuelta para irse. Maldita sea, todavía necesito que Tsunade apruebe algunos de estos informes, tal vez entre y haga que ella lo haga ahora mismo o antes de que comience su pausa de dos horas. Dice Shizune, mientras toma algunos informes de su escritorio y se dirige hacia la oficina del ocaje. Antes de entrar, se detiene y llama a Kakashi antes de que salga de la habitación. Kakashi, ¿puedes hacerme un pequeño favor cuando veas a Naruto? Por favor, dale mi amor. Quiero decir, dile que estoy pensando en él. Dice Shizune, en un tono de voz suave pero triste. Kakashi, un poco confundido por el tono de su petición, responde lo más sinceramente posible. Lo haré Shizune. Luego sale de la habitación para dirigirse al hospital. Gracias Kakashi. Shizune piensa en silencio para sí misma, mientras se limpia una lágrima del ojo y comienza a abrir la puerta de la oficina del ocaje. La vista que contempló quedaría grabada para siempre en su memoria. La visión en la que los ojos de Shizune estaban fijos en total shock era la de Lady Tsunade apoyada en su escritorio, con los ojos cerrados y agarrando el rostro de Hiraiya contra su amplio pecho desnudo, gimiendo silenciosamente de placer. Mientras tanto, Hiraiya hacía ruidos muy distintivos de chupar y sorber mientras intentaba quitarse la ropa. Shizune sufocó su grito, mientras se cubría los ojos con flagrante horror e intentaba retirarse hacia donde había venido, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ella. La imagen que presenció y lo que significó la perseguiría por el resto de su vida.